¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños月 de Ferkehran! ¡Prendan la luz! ¡Prendan la luz! ¡La luz transforma la torta! ¡Cumpleaños feliz! ¡Queremos que canta la TORTA! ¡Queremos que canta la TORTA! ¡Quieren que canta la TORTA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!